ponte las pilas porque nada más te lo voy a decir una vez la mundá es la mundá y tienes que verla y conocerla para que la entiendas la región garibe con más de un millón de habitantes ocupa el primer lugar en el ranking con mayor uso de esta palabra que significa la palabra es la palabra una vulgaridad que hay detrás de esta palabra y como quien la dice es quien la goza me voy para santa marta a la región caribe a meterme en la cultura de los autores de esta palabra son muchas cosas es un replante costeño palabra con más usos en el mundo a lo costeño pues eso toda una palabra de folclorción en la costa es una expresión muy común palabra es la conozco mejor dicho desde que nací por así decirlo el padre de cada día esa palabra tiene muchas connotaciones en nuestro léxico en nuestra forma de ser es porque ador de vida de la mundo es un adorno para las palabras del costeño mi llave es como la palabra en inglés como respirar son las partes del hombre la palabra reemplaza toda la terapia al diccionario el lenguaje coloquial que utiliza mucho la gente en la calle a esa bondad o sea si me preguntas así te voy a contestar una vulgaridad bueno estamos acá en santa marta hemos llegado y nos vamos a disponer a buscar el origen de esta palabra vamos a ver esta palabra hacia donde nos va a llevar la palabra monda tiene una serie de componentes y me gustaría abordarlo desde tres ópticas la primera de ellas la histórica resulta que cuando la colonización las prostitutas venían de franceses una puta francesa le dijo algo a un negro utilizó esa expresión les miraban los dientes y el miembro y las europeas decían mondiú cuando veían eso el mondiú que es una locución interlectiva locución interactiva para expresar sentimientos emociones resulta que en la república francesa las niñas de los pueblos se iban o bien a parís o bien a marsella o bien a brest allá las niñas algunas trabajaban de servicio doméstico y el resto se prostituían porque esa es la profesión más vieja del mundo ellas duraban en metrópolis hasta los 23 24 25 años hasta que llegaban a la edad a los 30 32 35 se venían al caribe continental y caían en los burdeles generales de santa marta ciénaga sevilla y guacamaya concomitante con esa importación de prostitutas extranjeras pero lo que no sabían era que estas frutas no eran francesas sino que eran polacas la yunay trae a la región un personal jamaiquino para trabajar en las pintas de banano que eran los famosos yumeca yumeca ese de la canción pues interpretada por carlos vive pero en realidad estos señores los yumeca eran unos señores de descendencia africana generalmente los traían muy grandes muy fuertes para que pudieran llevar a cabo todos esos trabajos relacionados con las fincas de banano y los fines de semana esos señores se iban para el pueblo a tomarse sus tragos a estar con las buenas chicas el van se mamaba en ron todo el billete y cuando ellos llegaban allá donde la buena chica que llegaba el momento del tour que el hombre venía y bajaba sus pantalones y echaba al aire sus interiores ella al ver esa hasta viril descomunal negra casi morada con una vena inflada que llegaba a la cabeza decía dios mío esto que es y mondiú fue traducida paulativamente a mondá en este caso puede ser uno solicitando digamos la protección de dios por un lado o también puede ser el otro significado es locución interactiva o sea de exclamación para expresar o mostrar la sorpresa la palabra mondá entonces ahí está asociada con dos conceptos el primero el de sorpresa y el segundo el de felicidad si usted los analiza son dos conceptos totalmente diferentes a como lo expresamos hoy en día mi amor te voy a levantar mondá esta noche viste entra que cule mondá con pero que cule mondá con mi ya que hay un poco de manes que somos la mondá que lina acabo de salir que apúrate yo ajá que es la mondá te esperas que ya voy es un órgano peludo que se introduce por el culo ajá que esa mondá ay que rico papi que mondá sabrosa tenía rabia con mi esposo y le dije que es la mondá y se me armó un mondaquero de igual manera la palabra mondá viene de mundar significa pelar entonces cuando ustedes saben que nosotros los latinos no somos circuncisos por lo tanto el miembro en la caricia debe ser debe pelarse y de ahí viene la palabra mondadiente que no es que lo se esté dando con la mondá en los dientes sino que es el palillo que sirve para retirar todos aquellos desechos que quedan después de la comida en la dentadura cuando no se tiene a mano un cepillo y una seda dental porque porque si nosotros nos vamos al diccionario de la lengua española nosotros vamos a ver una serie de acepciones que tiene la palabra mondá vamos a leer a la letra mondá cresta que se llevaba los sacrificios de seres llena de pares especie de manga grande de la parroquia parroquia que los pueblos circunvecinos conducen la talavera de la reina en carro también es la manga de los obispos también mondá es un pueblo o municipio de españa y dónde está ese pueblo pueblo que se llama mondá teniendo una definición más científica y un concepto histórico de la palabra nos fuimos a la calle a preguntar a la gente del común cuál es su percepción de la palabra mondá y esto fue lo que nos encontramos es como se le conoce vulgarmente al órgano reproductor masculino significa el órgano masculino del hombre es algo muy grande que tiene dos bolas una pendejera el miembro personal del barrio para nosotros la mondá es la mondá es un populismo aplicado al pene verga es otro término y también es popular lo que pasa es que mondá se ha hecho más popular y más conocido y más pronunciado sea la palabra munda no es no la busque de 100 años atrás porque tú no lo vas a encontrar esas son palabras yo digo que que de la época de los 60 60 y pico los señores nueva para los cachacos a nivel nacional es relativamente joven pero aquí era de uso normal y público porque es que aquí se usa desde 1900 es concomitante con finales de 1800 y algo comienzo de 1900 cuando llegan los jamaiquinos y además porque nosotros somos caribes porque nosotros somos costeños porque nosotros no tenemos ese culto a la educación que tienen las personas del altiplano donde todo hay que decirlo bien con las la oigo en los extractos 4 3 2 y 1 por ejemplo en el rodadero gente que hay rodadero de bavaria o zona de extracto 5 6 no se escucha la palabra mondá o sea que de la costa pero desde los extractos bajos no de los tratos altos a medida que tuve la gente con un nivel educativo más alto no la vas a escuchar ese francés es un hablador de mondá él es un hablador de mondá y sabe por qué un hablador de mondá porque ves al club santa marta y escucha los señores cuando están jugando billar para que vean cuántas mondas echan hoy a las señoras de la sociedad cuando están jugando cartas para que vean el poco de mondas que echan si ustedes lo analizan en los costeños somos muy dados la cultura caribe es muy dada a la a la onomatopeya cuando aquí hablan la gente te habla con ruidos una persona te va a decir mira yo voy subiendo las escaleras pum 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 abrí la puerta y pan la tiré si somos muy de ruido pero también somos altamente exagerados al hablar no joda y esa vaina si es buena no joda aquí alguien no te dice me comí un pedazo grande de carne si no me comí un cipote de tronco de pedazo de carne eso es malo no joda cómo no va a ser malos eso vale un tercio de tirita de mondá de peladito es decir yo no estuve en una fiesta estuve en tremendos hipote de tronco al fiesta y entonces las personas rematan con esa fiesta es la monta y la expresión fíjate la onomatopeya es la que le da fuerza a la palabra la mondá no es una vulgaridad en sí la moda se utiliza para indicar varias cosas la vida puede ser desde una cosa un estado de ánimo lugar si no nos gusta algo eso es mundá si la mujer está brava eso es mundá todo tiene que ver con la mundá aquí nosotros somos la mundá hay más que mundá también refiriéndose al sexo como una mujer bella ya elegante chévere sensual para otras cosas mucho país y va yo a esa vieja le di una monta que era uy qué monta tan grande cuando vemos algo inmenso y que sorprende el pene si es una palabra bastante mala pero mundano que oye que tú carismundá carismundá es alguien que tiene dos bolas en los ojos y una nariz larga tiene la cara actualmente a mí siempre me han dicho no pero es que esa es una vulgaridad y eso es muy feo escuchárselo a una persona y más a una mujer o sea y vuelven el tema del machismo y que la mujer no puede decir cosas y que el hombre sí dice vale a mí me impresiona ver a chicas diciendo a las otras que es tu mundá dos chicas una chica diciendo a la otra chica cuál es tu mundá si cuando pues obviamente bueno no sé de pronto la tenga normalmente se usa más en los balones porque las niñas son más recatadas pero siempre amigas oye carismundá ya que cuando una te va uno por eso uno se cohibe de decir la palabra delante de la mamá o delante de papá una cosa es del pretil para allá y otra cosa es del pretil para acá yo que soy una persona que tiene la boca sucia porque la digo todas y de todos los calibres yo no decía malas palabras en mi casa y si no decía esa palabra en la casa uno se llevaba el granatón pero también si decía uno no joda o si también si decía un eche como se dice aquí tradicionalmente porque uno lo enseñaron desde esperadito que la casa se respeta para que el pretil el artico que tiene de la entrada la puerta igual yo sé que si yo tengo a mis hijos ellos van a decirlo en algún momento si son costeños porque quien le corrige a un costeño eso nadie yo no al menos pero como nosotras somos la mundá nosotras y tiramos la mundá es chévere la gente debe decir lo que siente y ya yo pienso que no hay que complicarse tanto la vida por decir x palabras y nosotros muchas veces le ponemos demasiado color a las cosas ese fenómeno que nosotros tenemos aquí con la mundá existe en todos y en cada uno de los idiomas y en todas y cada una de las regiones en cada país siempre hay su moda nosotros no hemos inventado nada ni por ser caribe somos los dueños de los bacanos de los que y del vacino por decirlo así lo que pasa es que aquí en colombia somos una nación de regiones que se desconocen y eso es verdad porque el paisa es como es el paisa porque el santandereano como el sobre el móvil de asencia etcétera etcétera en bogotá por ejemplo que bogotá ya no es interior sino bogotá es colombia el cachaco el cachaco el sombrero corbata y bastón ya eso eso se acabó porque no hay que ignorar que es el idioma el miembro masculino es está en toda la cultura caribe y precisamente cuando aparece el conflicto como un ente mediador la palabra termina siendo también un ente mediador por la masculinidad propia entonces yo te digo qué pasó con qué es la mundá que lo que pasa como que ya el concepto cambia entonces ya yo acudo a la virilidad yo acudo a lo mío si yo le pregunto al otro cuál es tu mundá que lo que te pasa que le estoy diciendo cuál es tu varonilidad cuál es tu fuerza venga yo también la tengo que sería de ti sin la moda no existiría sin la moda entonces hay algo acaso más importante que la moda no hay algo acaso más importante que la moda tú sabes que se parece la mamá a la moda que puede estar vieja llevada arrugada enferma vuelta a mierda pero que lo revienta cielo y tierra para que no se muera hay un libro que se llama el macho alfa es un libro que habla de cómo los chimpancés al agredirse lo que están es diciendo yo soy más fuerte que tú si territorializan y nosotros en el caribe territorializamos a través del lenguaje lo que pasa es que ahora por el momento que corre por la vaina desde lo caribeño por la vaina de los ya de lo chévere por la vaina la bacanidad que está de moda ser bacán se volvió de moda de nuevo ser bacán 30 años después porque la vida es un ciclo la vida como dijo sábato es una espiral todo vuelve y todo y todo va y se fue la moda de los choras en los años 70 y volvió la moda de los chorcitos antes por ejemplo cuando uno decía es que algo es intenso era porque era fuerte maravilloso bonito hoy en día intenso es el que joven el que friega el que molesta y fíjense que es la misma palabra con los mismos acentos con las mismas letras exactamente con un significado que es casi la gente si nosotros hacemos un psicoanálisis de la cultura caribe utilizando categorías de simon freud nos encontraremos de que aquí hay una adoración a la masculinidad y eso es un carácter eminentemente cultural y el hombre es entrenado para ser un seductor para ser un mujeriego es idealizado en el folclor vallenato y en los y en la estratosfera de nuestra cultura tener muchas mujeres es es bueno para el hombre si no obviamente no para la mujer mira yo estudié siete años en medellín y estudié cinco años en bogotá yo hice mi doctorado en bogotá y durante 11 años de mi vida me tocó soportarme la pregunta de si yo me acostaba con burras mira yo en mi vida he estado con una burra te lo juro entonces son estereotipos son marcas son marcas socioculturales hay un estereotipo del costeño construido por nosotros mismos y reproducido por los medios masivos de comunicación humana es una caricatura de lo que es un costeño cuando escucho el término me acuerdo de mi esencia donde vengo quién soy porque lo hay que ignorar que es el idioma el idioma es el inconsciente colectivo de un pueblo que evoluciona minuto a minuto y segundo a segundo según el usuario que tenga hay que hay que hacer un proceso de quitar esa esa etiqueta porque pues no todos somos infieles no todos somos falocéntricos no todos somos incultos las palabras son imperecederas las palabras pertenecen a los tiempos cada tiempo va a usar esa palabra y cada tiempo va a denotar con ellas muchísimas cosas la bogotá como hasta bien llegó para quedarse no creo que se vaya será uno de los diferentes diferentes las diferentes acepciones que tiene la palabra así como de palabra paspartú que nos sirve para reemplazar todos aquellos términos que en el momento no nos vienen a la lengua alguna otra inquietud sobre la bondad sobre las bondadas o las bondadas de la montaña la verdad que estaba lavando ropa en el río y el río el bota la pelada estaba lavando con una con una batita tenía puesto una batita pero como ya estaba lavando en el río se le mojó la bata y se veía todo transparente pasó el primo pancho por ahí la vio que estaba más buena que el carajo y abusó sexualmente la pelada llegó a la casa que te pasó yo estaba bañando yo estaba lavando en el río cuando llegó paño y me enterró la puta esto no se queda así vamos a la inspección de policía y llegaron a la inspección de policía por favor vamos a tomar la declaración secretario póngale papel a la máquina dos copias de papel carbón y anote a continuación lo que va a decir la susodicha yo me gustaba lavando la ropa de mi casa cuando llegó mi primo pancho empeado porque se había tomado unos tragos estaba jodido un buarrón y entonces comenzó a sobarme a decirme que yo tenía un jovito bacano y una estética bacana también que si yo no quería yo le dije que no que dejara de joder y él me cogió y me tiró y me puso arriba de la piedra me puso en posición de vaca muerta y me enterró la muda hombre no diga eso en eso había llegado el fiscal soy hombre no diga eso quién es el fiscal pero yo soy el fiscal no en pre esa palabra que en la boca de la boca de una niña tan linda se siente mal diga el hasta viril el pene o el hasta viril pero eso el pene el hasta viril pasa la valida mayores o el capacho lo detiene y va para audiencia y está en un pleno juzgado y entonces viene y le dice de nuevo para que ratifique la declaración señorita por favor le advertimos que el perjurio está contemplado como delito según el código penal en el artículo tal 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 y tiene como pena tales 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 es usted consciente de eso si se dio cuenta a ver relate los hechos yo me encontraba el día tal a tal hora lavando la ropa de mi casa en la vuelta en la vuelta del cangrejo en el río bomba y yo tenía una batica así que se puso transparente y tal tal en eso llegó mi primo pancho y me vio y comenzó así a repararme y al tratarme de agarrar y a decirme que yo tenía los hospitos bacanos y que tenía las tetas bacanas que si yo no quería dejar con él y yo le dije que no entonces él vino y me tiró me puso en posición de baja muerte y me enterró oiga señor fiscal como es que se llama ahora la bondad de mi primo pancho